las últimas elecciones en libertad hay que votar en defensa de nuestra democracia del estado de derecho y el imperio de la ley hay que votar en defensa de la propia plural fundamento de la libertad económica sin la cual no puede haber libertades personales y políticas con la verdad de luis guillermo vélez álvarez hoy nadie debería llamarse engaño sobre el odio mortal que a petról inspiran la propia plural el capital y la democracia liberal y su adhesión rotunda el proyecto totalitario del socialismo del siglo 21 liderado por maduro ortegas y díaz canner luminarias del pueblo de sao paul no se pasan 45 años de la vida luchando por unidad incluida la violencia para renunciar a él cuando ha llegado al poder y se dispone de increíbles medios y recursos materiales institucionales y no institucionales para realizar el poder presidencial en colombia es desmesurado e intimidante no pasa un día sin que el presidente y sus áudicos al tiempo que corrompen el congreso hagan ostentación descarada maltratando menospreciando e intimidando a empresarios líderes gremiales periodistas opositores y demás autoridades constitucionales gran acuerdo y sumisión nacional es el objetivo aterran los programas de pagable a los delincuentes por no delinquir los llamados a la pseudo movilización campesina financiada con recursos fiscales y las supuestas conversaciones de paz con grupos armados que cada día se asemejan más acercamientos con futuros aliados todo ello acompañado del cuasi desmovilización de las fuerzas militares cuya cúpula fue purgada desde el inicio del gobierno con la aparente asesoría del g2 es como si se estuvieran creando las bases del poder dual condición sine qua non de la culminación exitosa de la toma absoluta del poder por fuerzas revolucionarias lo hizo lenin con su consigna todo el poder a los soviets lo ha teorizado a libero américa el sociólogo marxista rené sabaleta mercado lo señala carlos alunzo lucio hablando de la milicianización de la política excepción hecha de los del centro democrático y tardía y ambiguamente en los de cambio radical todos los congresistas de los partidos del establecimiento tradicional liberal conservador de la u etcétera están obedeciendo servilmente las instrucciones de los ministros para hacer avanzar las reformas liberticidas presumiblemente a cambio de inconfesables prebendas y canoncias no todo está perdido el descrédito del gobierno nacional incluido sus propios votantes es cada vez mayor como consecuencia de su mediocre desempeño el desatino de sus funcionarios y la escandalosa red de corrupción que soportó su elección es necesario que ese descrédito se traduzca en hechos políticos que minen aún más la legitimidad y debiliten su capacidad gobernar e impulsar su proyecto político totalitario las del 29 de octubre no son unas elecciones meramente locales tienen implicación nacional y sobre todo suponen el enfrentamiento de dos concepciones y los conciliables de la vida económica y política libertad económica o colectivismo y democracia liberal o dictadura unipartista hay que votar en defensa de nuestra democracia del estado de derecho y el imperio de la ley hay que votar en defensa de la propiedad plural fundamento de la libertad económica sin la cual no puede haber libertades personales y políticas en las elecciones de octubre es fundamental que las fuerzas que apoyan a petro sean derrotadas estruendosamente pues de lo contrario pueden ser las últimas en libertad